Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. En el día de hoy vamos a elaborar esta rica receta, pero antes permíteme tener una palabra de oración con todos ustedes. Vamos a cerrar nuestros ojitos para orar. Bendito Dios, amado Dios, tú que estás en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea siempre tu santo y precioso nombre. Estamos aquí, esto ha sido tuyo, viendo este video para aprender a hacer esta rica receta en tu nombre. Mantente aquí con nosotros, asiduos, y bendícenos y perdónanos todas nuestras iniquidades. Te lo pedimos, te lo suplicamos, Señor, que cada persona que está aquí presente viendo este video, tú lo bendigas y todas las personas en la faz de la tierra que necesitan de ti, Padre. Ten piedad y misericordia de estos tus hijos. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo, Jesús. Amén y Amén. Pasemos a los ingredientes. Vamos a poner las dos latas de leche de coco, el azúcar, el azúcar. la sal, el anillo y la estilla de canela. tomamos las seis onzas de leche de coco y vamos a disolver la maicena, la media taza de maicena. y la vamos a llevar acá a donde teníamos la olla con la leche, la leche de coco. y vamos a estar todo el tiempo revolviendo. para que no se nos vaya a pegar. hay que tener un poco de paciencia, hay que estar todo el tiempo dándole. pasados cinco minutos le voy a poner coco y almendras. uvas pasas. y seguimos batiendo. han pasado veinticinco minutos y esto empezó a hervir y ya esto está. ya quedó listo amigos. miren qué color más lindo tiene. así. así cuando ustedes ven que empiece a hervir ya eso está listo. vamos a ponerlo en este moldecito. hay que sacarle la estilla de canela amigo. esta. se la sacan. y vamos a llenar dos. dos copitas también. bien. está caliente amigo. aquí llenamos. llenamos. llenamos este recipiente. refractario y dos copitas. si lo quieres dar individual la puedes hacer en estas copas así. así quedan perfectas. entonces. lo vamos ahorita. vamos a esperar ahorita a que esto. se enfríe para poderlo llevar a la nevera. y hasta el día siguiente nos vemos amigos. hay que dejarlo toda la noche. entonces. si dios quiere nos vemos mañana. para ver el final. o el resultado. de esta receta. bueno. duró toda la noche. metido en la nevera. vamos a. ponerle en su plato. a la una. a las dos. y a las tres. esto pesa. y ahí quedo amigo. bellisima. vamos a decorarla. vamos a ponerle unos. durazno. el rasno. este está como muy grandecito. vamos a ponerle como especie de una. florecita. esta. esta muy pequeña. voy a cambiarla. y más o menos. así amigos. . esta esta. está mala. aquí. todas vienen así. y esta. yo no se porque la pongo lo así. y esta también. Así, ahora sí. Ay, qué preciosa. Parece un abaniquito. Podemos poner una blueberry o también puede ser una fresa pero vamos a partirla para ver por la mitad. Sí, puede ser. Tú la decoras como tú quieras con tu fruta preferida. Esta no es mi fruta preferida pero me gusta. Me encanta. Y así quedaron nuestras copas. Podemos también ponerle algo de decoración. Mira qué lindas. Y así quedaron. Y así quedaron. Y así quedaron. Endesa. Amigo, esto quedó deliciosísimo. No se lo pierdan porque de verdad que está de rechupete, muy rico. Hágalo y después me cuentan, disfrútenlo.